Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo, nada me detendrá Ahora ya lo sé, lo que siento va cambiando Y sin miedo que abro puertas, voy girando Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy La mano arriba, cintura, milo esta Okay, pensame, levanta, ven, presenta Cintura, arco, comenta, cintura, cintura Cintura, hours Camina, pulana, arco, doblella Cintura, horizontal,rictura Punto, filingo y patina Cintura, candina, pie Tira, pinta, botina, altura, cintura ¡Me doy! ¡Garrenza! ¡Garrenza! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Garrenza! ¡Garrenza! 2 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 9 5 5 5 5 5 6 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 7 8 9 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 10 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 Dos, dos, tres, chicos Y ahora sigan las cuentas de Gatomia Fuerte A la una A la dos Y de Gatomia Fuerte El feliz cumpleaños A la tres De los Jumbras, feliz De los Jumbras, feliz ¡Portre! Y ahora sigan las paroles Feliz Sí De los Jumbras Feliz De los Jumbras, que no cumple ¡Fuerte los aplausos para Vali! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que se cumplan todos tus deseos! 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 ¡Muy feliz cumpleaños para Vali! ¡Muy feliz cumpleaños para tu deseos! ¡Muy hi variable entre dos deseos! ¡Lo alegría, creyente y cargueseecez! ¡Vamos! 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 ¡Volvemos por la pobre chica! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!